en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar manjar o totalmente desde cero para ello simplemente tenemos que irnos a nuestro navegador de preferencia y buscar manjar o simplemente así para buscar o encontrar la página principal para que nos mande a algo como esto luego que estamos en la página le damos a download y luego de ahí simplemente nos va a cargar la página de nuevo iba a aparecer unas cuantas versiones de manjar o es la misma forma de instalación lo que cambia es la forma gráfica pero en mi caso yo voy a ver principalmente cómo es la página y ver cuáles versiones hay en mi caso me gustó la de gnom le doy a esa versión le doy a la primera forma de descarga que es la forma más completa que tiene más cosas y la descarga directa aquí me va a mandar donde quiero guardar a la descarga yo lo descargue en el escritorio para encontrarlo más fácil lo siguiente es descargar root googleamos rufus así simplemente y nos vamos al primer link ya dándonos al primer link simplemente lo googleamos nos vamos a la página principal descargamos esta herramienta que es muy liviana le damos a rufus 3.18 o nos vamos hacia donde dice download o descargas de igual manera lo voy a guardar en lo que tiene que ver con el escritorio y esas son las cosas que vamos a necesitar simplemente le doy un clic derecho sobre rufus le damos a ejecutar como administrador el programa debe de abrirse y debemos conectar nuestra usb aquí vemos que el programa ha leído la usb le damos a seleccionar para buscar el archivo que descargamos le damos un clic sobre el archivo por ejemplo puede estar en descargas pero en mi caso está en escritorio le doy un clic sobre el archivo y en abrir le doy a aceptar más decir que se puede perder toda información o que se va a perder toda la información que está dentro de la usb a destacar que debe ser de 8 gb ya aquí x se ha completado el programa debemos darle a cerrar y apagar la pc para entrar al modo bios en el modo bios debemos apagar la pc conectar la usb es una laptop debemos estar conectados a la fuente de alimentación y luego darle a encender y pulsamos f2 en este caso la computadora y por lo general que es el pedo aquí nos vamos a mover de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo quedamos dos veces hasta llegar a donde dice put y luego bajamos hacia donde dice security google o seguridad de boteo para que para deshabilitar lo llegamos hasta ahí damos un enter una flecha hacia abajo y un inter de nuevo para seleccionar seis o desactivado luego de ello damos un clic derecho y llegamos hacia donde dice put y seleccionamos el nombre de nuestra usb para que luego está seleccionado ahí le damos a f6 para llegar al primer lugar de todo lo que hay encima de esos estos dos esas palabras o oraciones vamos a f6 las veces que sea necesario para llegar al primer lugar luego queremos que la el nombre de nuestra usb que dice usb flash drive está en el primer lugar damos al p10 a que dice quiere salir para guardar los cambios le doy a enter luego darle p10 y en la computadora se tienen que iniciar debe de saltar un mensaje como esto que debemos hacer aquí aquí hay varias opciones de arranque para poder instalar el sistema yo le recomiendo que usen el que dice el estoy aquí put with open source drive drivers eso como que quiere decir que con sistemas de drivers de open source como que de fuente abierta o código abierto luego de ello el programa o el sistema debe de cargar debe de cargar unos sprees verificar tiempos de espera dependiendo la velocidad de su usb y de su computadora ya que este tema ha arrancado y que debemos de hacer estando aquí bueno simplemente tenemos que hacer un zoom o ver mejor lo que estamos viendo yo en mi pantalla y es darle a down lounge instale para que para que lance el instalador o la forma de pre instalación del sistema luego de estando estando aquí que vamos a hacer donde dice american english que debemos hacer debemos simplemente darle un toque y seleccionar el idioma de preferencia por ejemplo que si quieres español selecciones español o inglés o portugués o cualquier idioma que ustedes quieran aquí seleccionamos la en nuestro país para seleccionar la sonoraria aquí lo que tiene que ver con la distribución del teclado si está en español inglés o el idioma que ustedes estén viendo el canal de su vídeo como tal que llegamos aquí llegamos a la parte más importante pero la primera opción nos permite instalar el sistema junto a windows pero que debemos tener en cuenta seleccionamos una de esas barras y debemos ampliar o disminuir debemos tener en cuenta que el espacio que le vamos a dar el sistema para estar calculado omega maxi debemos calcularlo en gigabytes pero ese espacio debe ser libre porque si ocupamos un espacio ocupado como que ya ocupado por el sistema ya podemos dañar cualquier archivo del sistema importante yo les recomiendo que seleccionen la segunda opción de instalación en esa opción debemos tener una partición brevemente hecha y seleccionarla para instalarlo junto a windows o puntos y se mantienen y también está la tercera opción que será que yo les recomiendo que les va a formar la computadora va a instalar a instalar una forma más limpia más correcta del sistema y la que yo literalmente les recomiendo todos esos pasos primero tercero y segundo va a tener los minutos pasos luego darlo ahí simplemente conectamos lo que tiene que ver con nuestro nombre y contraseña tachamos esa palomita que está aquí y le damos al siguiente aquí nos dice lo que hemos hecho sobre la ubicación particiones idioma y ser cosas y damos a todo a que sí y que no habrá un paso atrás luego de ello comenzará a instalar el sistema y ya si se llamaba un poquito progresado debemos tener en cuenta que eso va a tomar un tiempo le demostrar a reiniciar a tachar la cosa de reiniciar y ha hecho para que para que la computadora se reinicie luego de iniciar es en la computadora que debemos hacer debemos desconectar la usb para que no vuelva a arrancar desde luego de ahí la computadora debe presentar varias pantallas se carga cada pantalla de carga va a depender de la velocidad de su usb y también de su computadora pero por en general a mí me duró unos 15 o 20 minutos no en todos los procesos pero sin algunos como por ejemplo el proceso de instalación y el proceso arranque los cinco minutos luego de aquí ponemos nuestra contraseña la contraseña que pusimos anteriormente y aquí el sistema ha arrancado que yo les como que les digo para que los primeros pasos o recomendaciones que se conecten a internet y entren a la tienda de aplicaciones estas es la que está a hacer que la terminal que es un cuadro blanco le dan ahí y entran a las tradiciones y actualicen todo para que los paquetes o cualquier otra cosa que quieran descargar se actualiza y al mismo tiempo se actualiza en la tienda de aplicación lo cual es muy recomendable porque por ahí podemos usar y descargar cualquier tipo de cosas gracias por ver el vídeo